Hola que tal, ahora presentando el tutorial de los Avila de la rola Suspiros, sale Si alguien sabe el tono por favor comentenlo ahí porque la verdad no se cual tono es No se si el sol sostenido o sol menor o algo así Solo se encarga de favor, esto es los Avila Suspiros Ahí estamos, tiene el auxiliar de repente el F sostenido, sale, tiene, empezamos aquí en sol Voy a dar un poquito más de espacio para que se alcanza los dedos es sol 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 fa sol sostenido sol y luego aquí va el medio tono sol fa fa re Música 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 Y aquí el adorno es tan sencillo, sol, do, re, sol, la sostenida y aquí va cromática. Sol, sol, si bemol, re, sol, si bemol, la, sol sostenido, sol sostenido, fa sostenido, fa y re. El adorno. Y de hecho este es uno de los adornos que lleva. Lleva tres en total y uno, no cuatro, con el que va medio pequeñito al final, a medio estremo, estremo, creo que sí. Y el final, pero bueno, este es uno de los adornos. Sol, si bemol, re sostenido, sol, si bemol, la, sol sostenido, sol, fa, fa sostenido, re sostenido. Lleva varios adornos. Uno es este. Es un sol y sol sostenido. Sol, fa, sol, la. Sol, fa, sol, sol, la sostenido, do, re, res. Sol, fa, sol, la sostenido. ¿Sale? Llevo un adornito, el primerito, déjenme lo ubico nada más. Ese me lo perdió un poco. Ese me va. Ese. Esta es sencilla. Do, si, do, si, la, do, si, do, si, sol, sol, fa. ¿Sale? ¿Y el de ahorita? ¿Y el de la música? Cuando vean el estribo de la canción con esto, da a las noches. Si, 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 sol, 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 sol. Lleva los mismos adornos, ¿sale? Y luego va a nomación aparente de este adorno. ¿Sabe? Acabamos en si, mon, luego da, do, y creí en re sostenido. Luego da, do, y luego si, mon. Es la única variación. Ah, y al final, ¿qué es este? Si se fijan, es parte de la música. ¿Sale? Bueno, entonces, empezamos aquí en sol sostenido. Sol, 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 si, sol. Al sol natural. Y luego escalas de re a re. Y esa es la regla de Susperios de la Sabla Ahí estamos